Buen día a las de Ángel García de ilusión, no había estado nunca, siempre la he visto como observador. Sí que a la madureña sí que he estado mucho, he disfrutado del ambiente y bueno, encantado de estar con la iglesia. El presidente, las fiestas básicamente tienen mucho en común entre nosotros, la mediterráulidad y el reto covalenciano. Y como decía el presidente, representa no solamente el lúdico, el divertirse, representa también mucho trabajo previo, mucha organización, mucha capacidad para entregarse a un proyecto común y que al final se desarrollan con una convivencia también especial. Y todo eso son valores, esfuerzo, trabajo, convivencia, diversión. Como decía el presidente, siempre es una mirada al futuro, esperanza. Y es lo que queremos identificarnos, por lo tanto es una fiesta para disfrutarla, pero al mismo tiempo para sentirse parte de ello y identificarse con los valores que tiene. Así es que voy a disfrutar esta experiencia y espero que me permitan repetirlo.